...que trajo muy buenos y, por supuesto, disputados partidos. ¡Chicago! ¡Chicago, Julio Azul! ¡Chicago, Julio Azul, Chicago! ¡Chicago, Julio Azul! ¿Tu reencuentro con el gol llegué en el momento que más lo necesitabas cuando la gente por ahí empezó a desesperarse? Sí, creo que sí. Creo que uno trabaja para esto y, bueno, yo trabajo todos los días para poderle aportar al grupo, para darle alegrías a la gente. Bueno, ahora, con la ayuda de Dios, se pudo anotar muchos goles. ¿Un partido soñado para ti? ¡Chicago! Sí, es un partido que uno, como jugador, siempre espera anotar goles importantes. Y, bueno, toda la honra y la gloria, mi señor y mi salvador. Estoy bien apenado, estoy bien apenado por este resultado, pero ya no quiero seguir más en la banca, ya. Yo quiero jugar el domingo o el sábado cuando toco con Cristal. A mí lo que me está faltando es un poco de fútbol, pero el fútbol se da, pues, jugando, pues, de inicial, no en la banca. No quiero estar en la banca más, ya. No me gusta perder de esa manera. Menos con la camiseta del boy, que soy hincha del boy, el equipo que quiero. Es triste, es triste, soy hincha del boy, es triste, estoy... Siento esto, les pido disculpas a la hinchada, la verdad siento vergüenza. Los goles son falla. Pero, bueno, tranquilo, seguimos segundo y, bueno, Galvez está peleando ahí abajo. Galvez hizo su trabajo, él hizo bien, hizo debutar a tres jóvenes, eso es importante. Dos jóvenes trujillanos, uno de Lima, que tiene todo el deseo y las ansias de poder hacerse un nombre en el fútbol peruano. Ahí le hemos brindado. No puede ser que salgan jugadores de un momento a otro porque solamente se le ocurre a algunos inteligentes y dirigentes que tenemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, somos de provincia. Bueno, sí, que nos vaya bien. Gracias, eh. Profe, ¿tres puntos en el bolsillo? No, no, un punto, un punto. ¿Ya lo tenían en el bolsillo? No, 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 no. No, hay que terminar los partidos, hay que terminar los partidos. Décima segunda fecha y siguen lo mismo. Cuatro, cuatro, uno, uno juega el Auri, muchachos. Cuatro, cuatro, uno, uno. Un punto valioso para el Palancas y hay que seguir para adelante porque tenemos un partido difícil de local. Hay que seguir trabajando y seguir concretando, ¿no? Metiste un gol y casi uno, el que tocó el palo. Sí, mala suerte no entró, pero bueno, lo importante es que el equipo se mató hoy día y ganamos, ¿no? Me gustaría que llegaran a un triángulo de las Bermudas, se bloquean, no entran el balón. Sí, sí, si conoces ahí, hay un buen chamán, avísame. Eh, fue un rival muy duro, pero no sé, no fue un empate. Lo están celebrando como un triunfo, ellos son locales, no sé por qué. Bueno, se vieron seguramente con el partido perdido ya. Eh, nos empataron, bueno, por ahí con un buen empujón, ¿no? Pero ya, ya está, hay que empezar el próximo partido, lo mejor es la actitud del equipo. Somos pechos fríos, pues. Por eso hemos empatado hoy día, por pechos fríos hemos empatado. Bueno, la última vez que jugamos, festejamos un triunfo en Matute. Y ahora lo hemos festejado por la manera como, como se dio el partido, ¿no? Yo creo que, que cuando se enfríe Cafú, va a reflexionar y se va a dar cuenta que no es así. ¿Se lo dejan empatar o hay un mérito de cristal también? Nos dejamos empatar, nos dejamos empatar, porque no, no fue, no elaboraron ni una jugada de gol. Eso está claro. Nos dejamos empatar, porque si miran los goles que nos hicieron, no nos pueden hacer esos goles. ¿Cómo va a pasar para que cambie cristal en segundo tiempo? Me parece que salimos y jugamos un poco más adelante. En el primer tiempo jugamos muy atrás y bueno, no lo presionamos. En el segundo tiempo salimos a presionar y bueno, se dio lo que sería quedar, que era conseguir los goles, ¿no? ¡Vamos! 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 Con mucha actitud, yo quiero que el equipo hoy fue solidario y dejamos todo en la cancha y hoy nos llevamos un punto importante para nosotros, ¿no? Después de ir 2-0, creo que el equipo... ¿Qué salió en el camarín? Para que cambie tanto la actitud. En el primer tiempo nos dejamos de estar y ellos aprovecharon, pero en el segundo el profesor creo que nos habló a todos y replantó el partido. Más allá de los buenos partidos, de la buena reacción de Sporting Cristal, hay que reconocer en Juan Carlos Aulitas que esta vez acertó con los cambios. A veces uno critica a los técnicos, los cambios son muy, digamos, condicionan mucho su resultado según el resultado del partido. De algún modo, a veces cuando un equipo pierde, uno desmerece los cambios de un técnico. Esta vez Aulitas acertó con los cambios de enviar a Lapín Fernández al medio, de enviar a Buencelado Fernández para que abra la cancha, fortalecer la zona central con espejo. En general, manejó bien las variantes el técnico Rimense. Y en el segundo tiempo se volcaron sobre campo aliancista hasta obtener la igualdad. Aunque el partido pudo cambiar drásticamente si Montaño o alguno de los delanteros de Alianza acertaban esas varias ocasiones de gol que tuvieron cuando el marcador ya les favorecía. Vaya las investigaciones, pero salva cualquier responsabilidad porque está cumpliendo simplemente con lo estipulado en el contrato firmado con el ente rector del fútbol local. Vayamos con las figuras del fin de semana. Con Héctor Hurtado en la U, autor de Hat-Trick, tres goles en la Valle del Bois, y Carlos Lobatón en la mitad de la cancha de cristal. Hoy comparten las portadas. Cremas y celestes se distinguen en el torneo, cada uno con sus respectivas figuras. ¿Es el primer cantrip de tu carrera, es así? Sí, sí. Sí, porque anteriormente he jugado más como media punta. Siempre he jugado como media punta. Toda mi carrera deportiva la he jugado como media punta. Ahora he jugado como un delantero definido. ¿Contento? Los goles son amores. Y uno todos los días no tiene la oportunidad de marcar tres goles. Tienes la de la Biblia y tienes la de la bomba. ¿Con cuál te quedas? No, todas son especiales y tienen un momento especial. Todo tiene su hora, su momento. Hubo un momento para bailar, hubo un momento después para honrar y glorificar a mi Señor. Ahora, pues, una celebración diferente. Pero todas son especiales y tienen su momento especial. Esperemos ir teniendo sabiduría, que nos podemos ir visualizando más para hacer y para darle alegría a esos festejos, a esos goles y a esa gente que se hace presente. El de ayer fue el primer gol que le marcas a Alianza en tu carrera. Sí, siempre quería anotar a Alianza y ese primer gol. Con todas las camisetas de equipo que he jugado nunca le he podido anotar. Ayer fue el primero y, pues, sirvió, pues, para algo, ¿no? Por fin, ¿qué pasaba con Alianza? ¿Que no le podías hacer algo? No sé, por ahí chocaban en el palo. Había mucho surf, pero me encuentro muy bien. Y gracias a Dios, como te digo, pues, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Yo quiero seguir mejorando porque yo siento que no tengo techo todavía. Y espero, pues, que más adelante, pues, se vea otro Carlos Batón. ¿Estando tan bien te sorprendió que no te convoquen en la última lista de Chepo? No, para nada. Si hemos el técnico, es el que elige. Él está viendo algunos clases de jugadores, que es lo que puede utilizar y no. Y, pues, yo solamente soy un jugador. Algunos hicieron conjeturas basándose en las palabras de Chepo, ¿no? Que dijo, yo no voy a llamar a los que considere que han estado metidos en ese tan mentado y tan mencionado escándalo, ¿no? Y no ver tu nombre, por el buen momento que estabas teniendo, pues, uno podría decir, entonces, para Chepo sí Carlos hizo algo. Yo hablé con Chepo en su momento y tuvimos una conversación y fue de lo mejor. Para mí eso no, eso queda de lado. Y, lamentablemente, pues, hay una clase de periodistas que siempre informan cosas que no se dan cuenta, pues, que él fue futbolista, pues, tiene familia y, pues, como profesional, yo nunca he tenido ninguna clase de problema. Y, pues, que con eso queda aclarado todo este asunto, ¿no? Renusa, de parachoque a parachoque la variedad más completa para su auto o camión. 40 años de calidad y garantía a los mejores precios. Renusa. Fue figura en Sporting Cristal Carlos Lobatón, sin duda, pero mención especial para Dani Sánchez. El volante que estuvo por derecha, trabajando muy bien, jugador de la Selección Sul 17 que fue al Mundial de Corea y que viene destacando. Bueno, no era titular en el equipo de JJ Oré, pero en Sporting Cristal, sin duda, ha pegado un salto importante en su rendimiento futbolístico. Ojalá que mantenga los pies en la tierra y siga incrementando su nivel. Hablemos del 2 a 2 ante Cristal. Espera preocupado los próximos 40 días donde tendrá que afrontar 11 partidos. No, para mí es un idiota el que dice que no tiene experiencia. Vamos a hablar de que no tiene experiencia por un partido. O sea, nosotros estamos tranquilos. Si la plata no ha chocado la espalda al muchacho que se tiró ayer, ganábamos el partido y todos estaban hablando de que Pepe era un muy buen entrenador y que debería quedarse 3 años. Y ahora están hablando de que la inexperiencia es algo estúpido para mí. Respaldo total. A pesar del resultado y algunas voces que señalan a Pepe Soto como responsable del empate del domingo, los jugadores van con la pierna en alto en defensa de su técnico. Pero también hay ciertamente una cuestión emotiva que los une más, que trae más feeling con Pepe de repente por ahí. La calienza fue distinto. Sí, mi hermano. Pues si yo te digo que traigo más feeling, después sale mañana algunos payasos hablando del periodo de que yo digo que con Arrué no había feeling. O sea, es así, mi hermano. Lamentablemente hay algunos que toman o editan las declaraciones y siempre al final crean polémica y hablan una semana, mi hermano, de eso. Usted de acá, mira, la relación de partidos que tienes en 40 días. Sí, mi hermano, sí, sí, la sé y está medio complicado, hermano, está medio complicado. Creo que viene la U, viene Cienciano. Todo difícil esa, mira. Real Madrid, Barcelona y el resto del mundo. No, no, está un poco complicado, pero el fútbol es así. Solamente nosotros tenemos que concentrarnos, tratar de cuidarnos al máximo porque ahora también influye mucho el aspecto físico. ¿Al grupo le haría daño un cambio ahorita? Ese es otro tema, ¿no? Y bueno, dándote mi opinión, o sea, no es el momento, ¿no? Yo creo que tenemos al técnico idóneo, pero es un tema que, como te repito, no nos corresponde a nosotros tampoco analizar, ¿no? Ni decidir. Nosotros simplemente nos dedicamos a jugar, a defender a nuestro equipo, y bueno, ya lo demás corresponde a los dirigentes.